Música Yo me asusté todo ahí, en ese tiro que yo me desperté Y yo, como que yo me desperté, yo vi una señora como la Virgen de Italia Como la Virgen del Socorro, y como yo soy Marielina del Socorro Yo vi una señora sentada con un chiquito así, cansado así Música Y a la par mía, entonces yo me desperté, me abrí así Yo me quise sentar, pero no pude, y me volví a acostar Y me quedé dormida, y ahí cuando me desperté, y el rostico que me desperté, ya lo nací Música Esa Virgen me estaba compartiendo Música Mi compañero de ese viejo que me estaba metiendo Música 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 Música